Bonito día para recordar Que el sol calienta sin cesar Vuelve a alumbrar Mirar en el cielo pájaros volar Y sonríe como un bebé Al juguetear Todas las flores que esta tierra da Te las vamos a dedicar En este día Hoy es para ti Y nadie más Mejores cosas vendrán En este día Hoy es para ti Y nadie más Mejores cosas vendrán En este día Hoy es para ti Y nadie más Mejores cosas vendrán En este día Y nadie más No Nada Gracias por ver el video.